Para ser honesto con ustedes, hubo un momento en el que realmente tuve la duda si es que me iban a dar una foto autografiada o me iban a robar el dinero del almuerzo. Para ser honesto con ustedes, hubo un momento en el que realmente tuve la duda. Y pues a todos quienes me dieron su apoyo en esos momentos difíciles, pues realmente les agradezco mucho. Aún a la distancia y aún que hayan sido solamente mensajes por YouTube, créanme que sirvió mucho. Realmente les agradezco. Dicho esto, vamos a continuar. El día de hoy voy a traerles el video que tanto les había prometido. Y es la historia de dos personajes espectaculares que han marcado una generación completa con su comedia, con sus risas, con sus ocurrencias. Y pues les estoy hablando de los célebres Bulk y Skull. Hoy vamos a hablar de la vida de ellos. ¿Qué fue de ellos? ¿Cómo se conocieron? ¿Cómo se hicieron amigos? ¿Sabían de hecho que ellos incluso tienen poderes de Power Rangers? No se lo pueden perder aquí. Vamos a hablar de ellos y pues creo que lo más simple es explicarles quiénes son y pues cómo llegaron a ser amigos. Vamos a hablar de eso en este momento. Si buscas en el diccionario la definición de amistad verdadera, vas a encontrar una foto de estos dos. Los dos personajes cómicos más célebres de la historia de Power Rangers, Bulk y Skull, interpretados por Paul Schreyer y Jason Narby, fueron concebidos como el relevo cómico de la serie y como una especie de antagonistas de los Power Rangers en sus vidas civiles, es decir, en la secundaria. Sin embargo, estos dos personajes evolucionaron muchísimo al punto que vivieron tantas aventuras como nuestros propios héroes de colores. Tuvieron varios cambios en su personalidad y pasaron por tantos empleos que al final convirtieron toda esa experiencia en un acto heroico que salvó el universo. Al final, sabemos que estos dos se llevarán bien para toda la vida y son el ejemplo perfecto de que aunque la inteligencia no esté de su lado, la amistad verdadera puede romper cualquier barrera. Ahora, es muy importante saber que, pues, como les había dicho antes, Bulk y Skull marcaron una generación completa de niños dentro de los Power Rangers y, pues, ellos a su vez también tienen su propia historia y es una parte muy importante que debo decirles. Los dos personajes que tuvieron mayor desarrollo de carácter, mayor desarrollo de personajes en la historia de Power Rangers fueron precisamente Bulk y Skull. Así es, Bulk y Skull fueron los personajes con mayor desarrollo dentro de la historia de Power Rangers y, pues, vamos a verlo en este momento. Vamos a ver su historia. Farkas Bulkmeyer y Eugene Skullovich se conocieron en la escuela primaria de Angel Grove y son amigos desde un día en el cual Bulk decidió no golpear a Skull por haberle hecho una broma en la escuela. A partir de ese momento fueron inseparables. En la escuela secundaria eran los bravucones de la clase, aunque los Power Rangers en su modo civil siempre lograban ponerlos en su sitio. Y aunque eran muy despistados y muy torpes, tenían una meta en común, descubrir la identidad secreta de los Power Rangers. Esto hizo que vivieran muchas, muchas aventuras, incluso encontrándose con los malvados esbirros de Rita Repulsa y Lord Ser. Luego decidieron abandonar su época de bravucones para ingresar al cuerpo de la policía juvenil de Angel Grove bajo las órdenes del Teniente Stone, donde se convirtieron en oficiales de policía. Más adelante decidirían abandonar la policía conjuntamente con el Teniente Stone para abrir su propia agencia de detectives. Esto en Power Rangers SEO. Para Power Rangers Turbo, ya con toda la experiencia acumulada, Bulg y Skull decidieron ir a investigar un ataque de monstruos y terminaron encontrándose con los secuaces de D.Batox, quienes los convirtieron en dos chimpancés. Sin embargo, existe una explicación para este cambio y su ausencia de la serie. Resulta que los dos personajes eran tan famosos que se decidió hacer un spin-off en forma de comedia de situación o de sitcom basados en la vida de Bulg y Skull. Y ese episodio piloto sí se grabó. De acuerdo con los actores, existe en alguna parte de este lindo planeta un cassette con el primer capítulo de lo que sería la serie de Bulg y Skull. Sin embargo, la idea no progresó y volvieron a Power Rangers Turbo donde empezaron a conocer más Rangers y empezaron a tener más aventuras consiguiendo cualquier tipo de trabajo que se les pusiera enfrente y volviéndose amigos de los nuevos Rangers aunque no sabían su identidad. Para Power Rangers en el espacio decidieron trabajar conjuntamente con el profesor fenomenal, un científico obsesionado con la vida extraterrestre en la Tierra. Y al final de la serie todos sus años de experiencia y esfuerzo rindieron sus frutos. Al final, lideraron una rebelión que enfrentó a las fuerzas de Astronema hasta que los Power Rangers pudieron llegar para ayudarlos. Y aún así, ellos pelearon valientemente hombro con hombro con todos los ciudadanos de Angel Grove para repeler a todas las fuerzas de Astronema. Al final de la serie cumplieron su objetivo de descubrir la identidad secreta de los Power Rangers y se convirtieron en héroes. Después de Power Rangers la galaxia perdida vimos a Bulg abordando la estación espacial Terra Aventura con el profesor fenomenal. Sin embargo, Skull se quedó dormido y por accidente lo dejaron abandonado en la Tierra. Esa fue la última vez que vimos al dúo junto en una serie formal. Sin embargo, regresarían varios años después para el capítulo rojo por siempre en donde tenían ahora un negocio que era un centro turístico. Finalmente, en Power Rangers Samurai Bulg regresó como el mentor del hijo de Skull, el atolondrado Spike. Y al final de la serie el reencuentro más esperado por todos los niños de los 90 finalmente sucedió. Bulg y Skull volvieron a reunirse llevando a muchos fans a la mejor época de su infancia. Como ustedes vieron la historia de Bulg y Skull es increíble, es espectacular. Pero hay algo que debemos tener aún mucho más en cuenta y eso es que los actores que los personificaron también pusieron una parte de su vida en esa interpretación. Y pues, si ustedes me preguntarán ¿Cómo son los actores en la vida real? Pues créanme que son las dos mejores personas que uno pueda conocer en el universo. Y pues, si ustedes me dicen ¿Y tú cómo lo sabes? ¿Acaso los conoces? Bueno pues... Quizás este de aquí es uno de los mejores recuerdos que tengo de la Comic Con del 2016 como ustedes pueden ver mi foto autografiada por Paul Schreier y Jason Narvey créanme que esto es espectacular y pues ¿Quiénes son estos actores en la vida real? Hay muchos datos que deben saber. Vamos a hablar ahora de Paul Schreier y Jason Narvey así es que ¡Vamos con ellos! Paul Schreier y Jason Narvey alcanzaron la fama mundial con la serie Mighty Morphin Power Rangers y sus consiguientes encarnaciones sin embargo después de la serie no se los vio en ninguna otra producción sin embargo eso no quiere decir que hayan abandonado sus sueños ni sus carreras es más Jason Narvey actualmente no solo tiene un título universitario sino es doctor en filosofía tiene un doctorado en estudios teatrales y trabaja en una universidad en Estados Unidos así es que en realidad es el doctor Jason Narvey PhD además de eso se dedica a ir a convenciones donde pasa tiempo con los fans tiene un hijo pequeño y no no es Spike tiene un hijo de apenas unos cuantos meses de nacido y pues está dedicado completamente a la paternidad por otro lado Paul Schreier si ha intentado regresar a Power Rangers y lo ha hecho con mayor o menor éxito en cada una de sus apariciones lo vimos en Power Rangers Samurai y para los fanáticos de los juegos de rol también tuvo un papel especial en Power Rangers Hyperforce donde se convirtió en el Ranger amarillo además de eso Paul Schreier tiene una banda llamada los Ice Cream Chalkers donde él es el vocalista como ustedes pueden ver estos dos actores han explorado diversas facetas del mundo artístico no solamente la actuación en televisión y realmente son las mejores personas del mundo y los dos sujetos más agradables que cualquiera podría conocer y pues esa es la historia la biografía de dos personajes secundarios que muchas veces se robaron el show y que son tan recordados o incluso más recordados que los propios Power Rangers así es que si es que algún día los ven en una convención denles un abrazo salúdenles tomense fotos con ellos porque son las personas más divertidas sobre la faz de la tierra así es que no me queda más que decirles que yo soy su amigo Daniel Pérez y les deseo un amor fenomenal de la semana a todos que el poder los proteja y nos vemos aquí en un próximo video para el canal de YouTube de Tokusatsu Kodo hasta la próxima ¡Gracias!